De parte de la Policía Nacional estamos invitando a la comunidad para que en estas festividades y demás eventos que se presentan durante el año estamos recibiendo muchas denuncias o viendo que hay personas inescrupulosas que están colocando o metiendo billetes falsos de 50 mil pesos. Entonces hacemos ese llamado a la comunidad para que estén pendientes y en una pronta denuncia nos haga llegar esa información para poder nosotros dar o capturar a esas personas que están siendo o aprovechándose de esas personas como tal del sector comercio y entre otras.